¿Qué tal amigos de La Vuelta? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos un jueves más aquí al canal de Twitch de La Vuelta. Hoy para hacer algo que ya hicimos también la temporada pasada, que es empezar a repasar la vuelta de los equipos invitados a la carrera. Empezamos con Luis Ángel Maté, después de la vuelta, hablando de su vuelta, de los árboles que va a replantar. La vuelta de Euskaltel y después hemos tenido a Enric Mas y ahora vamos a seguir con la vuelta de Burgos BH con tres invitados que se van a venir hoy aquí al canal de La Vuelta. Con David Cantera, uno de los directores deportivos, Jesús Ezquerra y José Manuel Díaz Gallego, a los que ya os digo desde ya que podéis preguntar lo que queráis en el chat. Intentaré haceros las máximas preguntas posibles que dejéis por ahí. Ya sabéis, una vuelta de Burgos que empezó complicada, ahora nos contarán, pero empezaron con menos corredores por el coronavirus, tuvieron seguramente que reconvertir los objetivos sobre la marcha y que ha terminado, para mi gusto, con nota. Ahora les preguntaré a ellos a ver qué dicen, pero para mi gusto, con nota incluso alta. Así que buenas noches a todos los que os estáis conectando. Ya sabéis, podéis ir a compartir el directo, lo ha tuiteado La Vuelta y demás, lo tenéis en redes sociales por si lo queréis compartir. Y sin más, pues os voy a poner, porque ya están por aquí los tres invitados, así que os voy a poner a los tres invitados en pantalla para que los veáis. A ver, espérate, que ahora lo tengo que tocar todo porque no se os vea ninguno. Pero, David Cantera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Todo bien. Contento de estar aquí un año más. Me alegro, es verdad. Es importante eso, ¿eh? Es importante eso de estar un año más en el canal de La Vuelta porque son buenas cosas, ¿no? Tengo que cambiarlo todo, ¿eh? O sea, voy a tardar un rato yo aquí a lo mío porque si no... Pero es bueno, ¿no? Esto, David, de que nos vayamos viendo en el canal de La Vuelta porque si no... Por supuesto, digo, va, el año pasado, como solté aquí la chapa, digo, este año no me llama. Pero veo, veo... Es que, curiosamente, créeme, lo que funciona, David, es que soltes la chapa. O sea, es decir, si no lo hubieras hecho, posiblemente es al revés. Si de repente no lo hubieses hecho, a lo mejor este año hubiese dicho, ponme a otro, por favor. A mí me encanta que estas entrevistas y esto. Lo que pasa es que no me llaman para entrevistarme, pero yo, vamos, te he encantado de la vida. Que sí, que sí te llaman, no te preocupes, la verdad es que me va llamando más gente. Jesús Ezquerra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues muy bien, la verdad que también contento. Dime si tienes jet lag o no, por favor. Lo primero que quiero saber. Bueno, hoy, un poquillo, sí que me despierto más pronto de lo que me gustaría, pero no, ya casi. Pero eso es porque te casas el sábado. Eso. Estoy en un látigo desde el domingo pasado. ¿Sabes? Andero Kamika, que no está en el directo, pero que ha estado en la vuelta con Burgos, me ha dejado una pregunta en Instagram que es, pregúntale a Jesús cómo llevan los preparativos de la boda. Digo, hay que ser cabrón porque la verdad que se te está complicando el tema de la boda, ¿eh? Sí, ya te digo, voy en un látigo desde el domingo que salí a la correra en Australia. Me parece que no voy a salir del látigo hasta el martes o el miércoles de la próxima semana. Pero bueno, ya casi, ya, va, ya últimos detalles. Vengo ahora de probarme la última prueba del tráfico. Mira. Hace 10 minutos. O sea, estás más nervioso por la boda seguramente que por haber estado en el Mundial, la vuelta. O sea, es decir, ahora todo lo que te vaya a preguntar de la vuelta te va a sonar a que te da igual ahora mismo, ¿no? No, no, no. La vuelta siempre te exige un estrés especial y el Mundial, pues, ha sido, pues, un estrés todavía mucho más especial. He conseguido que se os vea a todos en la pantalla. Así que, José Manuel Díaz Gallego, ahora ya se te ve, ahora ya todo el mundo te puede saludar. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches. Buenas noches, bien. De momento bien. El domingo, cuando ya empieza de nuevo otra vez la rutina de las carreras, pues, pues, veremos, ¿no? Y se nos aprieta un poquito más la cara, pero de momento bien. ¿Has estado descansando estos días tú? ¿Has tenido libre? Bueno, descansando tampoco, pero la verdad que se agradece estar unos días por casa después de Vuelta a España y todos los preparativos que conlleva. Y ya te digo, unos días por casa y un poquito más relajado, aunque descansando como tal, ¿no? Bueno, oye, descanso activo, ¿no? Que se llama todavía. Todavía no llegan las vacaciones, pero quedan pocas. Ahí está, ahí está. David decía, inicio complicado, para mí final con nota alta. ¿Cuál es vuestra sensación dentro del equipo? Final con nota. Hombre, el manager del equipo, Julio, ya dio una entrevista y puso un 9 al equipo sobre 10. Bueno, bueno. Y es una persona, creerme, realmente exigente. Entonces, cuando desde el exterior tanta gente te da buenas señales de que el equipo está funcionando bien, de que estás dando alegría al público, que los aficionados, la gente que sigue al equipo, la gente que no sigue, la gente del ciclismo, pues te da la enhorabuena y te dice que nos estamos mostrando bien, pues realmente hemos acabado contentos. El inicio, como tú bien dices, pues haremos... Peor imposible, se podría decir. Es decir, la peor forma de llegar a una gran vuelta, seguramente. Pues realmente igual suena presentuoso, ¿no? Pero yo creo que la experiencia que nos ha dado cinco años de Vuelta a España, la experiencia que nos ha dado ya el transcurso en la categoría y demás, nos ha hecho gestionar la situación de una manera calmada. Porque podíamos haber perdido los nervios fácilmente. No ha sido una situación para nada fácil. Yo te puedo decir que he estado... y duermo bastante bien normalmente. Y he estado unas cuantas noches en las que no he podido pegar, ojo, una tensión añadida a lo que ya real... Lo que es la Vuelta a España en sí, que en sí nos genera una gran tensión porque es un objetivo de una categoría extraordinaria. Y encima añadido a todo el tema del COVID, todo el revuelo que se formó... Encima, pues eso, imagínate, 12 horas o 14 horas antes de tomar la salida al primer equipo en la contrarreloj y estar pensando a ver cómo traemos a un corredor, que nos tenían que hacer un test preventivo a mayores, una tensión para los corredores, para el staff, para todo el mundo. Estábamos allí y claro, ya hubo un momento que Rubén y yo hablamos con los corredores y con el staff. Oye, esto ha pasado, pero chicos, tenemos una contrarreloj esta tarde, estamos en la Vuelta a España, borrón y cuenta nueva, tenemos que resetear el cerebro y ponernos en la línea de salida y hacerlo lo mejor que podamos. ¿Qué fue lo más...? Ahora os pregunto a vosotros como corredores, a ver cómo lo vivisteis, Jesús, José, pero ¿qué fue lo más complicado desde la gestión? ¿El encontrar el sustituto? ¿El prevenir que el resto se contagiasen? ¿Qué fue la parte más complicada de todo eso? Porque claro, encima todo esto, una salida desde fuera de España, que logísticamente lo complica todo, claro. Mira, para mí, te voy a decir, el momento más duro y el momento más difícil de gestionar fue cuando a Manolo Peñalver se le dijo que no iba a poder salir en la Vuelta, no había tiempo de hacerle una PCR ni de poder justificar el nivel de contagio ni nada, encima pues todo fue muy precipitado, para mí fue el momento un corredor profesional como la copa de un pino que se ha estado preparando como se ha preparado, que después de una lesión volvía con muchísima energía a su primera vuelta a España y tener que decirle que se tiene que ir a casa sin ni siquiera tomar la salida, para mí fue el momento más crítico de toda la situación que vivimos. Vosotros, Jesús, empiezo por ti, desde el lado de los corredores, ¿cómo ese inicio a vosotros os trastoca? No sé, os tiene intranquilos, me refiero, de hecho, no quiero dar yo también positivo, un poco también el que no se expanda el virus o algo así, ¿no? Sí, la verdad que eso fue, sí que, como decía David, nos generó un estrés extra porque todas las mañanas venían, o sea, teníamos que hacer un antígenos y era como la noche, tenías miedo a ver si he estado con alguien, algo ha pasado, cuando nos dijeron lo de madrazo, joder, pues anoche hemos entrenado, o sea, ayer hemos entrenado juntos, ya por la noche intranquilo, con el doctor me encuentro mal, todo el mundo tenía síntomas, todo el mundo, yo soy muy aprensivo personalmente. Esto también te digo, es algo que le ha pasado a todo el mundo, o sea, yo creo que todo el mundo lo puede entender porque con la pandemia nos ha pasado a todos, el, estás con alguien y de repente sabes que tiene coronavirus y te duele la cabeza, tienes catarro y te, vamos, tienes todos los síntomas, los cinco minutos antes, Yo personalmente notaba eso, que dormía con Okamika, digo, ok, yo no sé si ya tengo la garganta mal, ya no sé si, era un estrés que, pues eso, que estábamos todos como un poco de locura, y sí que es verdad que nos pidieron tranquilidad, hablamos con David y con Rubén, nos dijeron que, oye, esto hay que hacerlo así y vamos a ver qué pasa, no hay que volverse locos y esta tarde corremos, y sí que había que, pues eso, intentar sobrepasarlo y yo creo que es lo que habéis hablado, que lo pasamos, para haber estado fuera de España, sobre todo, que empezaba, lo pasamos bastante bien y lo supimos solucionar. ¿Tú, José Manuel, cómo viviste esa situación? ¿Más tranquilo, igual, con la misma tensión? Pues más o menos como ha dicho Jesús, lo primero, el verle la cara a Manolo, el verle la cara de tristeza, de angustia, de no poder tomar la salida, y luego el otro lado, el de que todas las mañanas no hacía un test de antígenos, que nos notábamos al final todos los síntomas o notábamos, pues eso, que si la garganta o que si parece que estoy un poco caliente o esta historia, ¿no? Y al final, pues eso generaba un estrés en el círculo del equipo, pues un estrés añadido. Luego, pues en el tema de los restaurantes, cuando veíamos a un camarero que iba sin mascarilla, al final todo ya generaba pánico, ¿no? Pero bueno, al final una vez que arrancamos y los tres iban saliendo día a día negativos y demás, pues se fue calmando todo. Sí, 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 claro. Ahí ya luego, David, la situación es el empezar con uno menos, para empezar, ¿no? Tomar la decisión de salir con un corredor menos, porque ya no había tiempo, imagino, ¿no? De poder solucionar esa situación. Y en concreto, como era Manolo, como decís, claro, perder uno de los objetivos, entiendo, del equipo en la vuelta, ¿no? Perder uno de los objetivos deportivos que se había preparado, o uno de los objetivos que os habíais marcado para la vuelta. Pues tú mismo lo has dicho, o sea, si el balance general ha sido bueno del equipo o muy bueno, pues vamos a ponernos en situación que Manolo hubiera hecho, no digo algo extraordinario, algo normal de las dos etapas niña de Holanda, y le habíamos tenido, pues habríamos sumado algún top 10 más a los que ha conseguido Jesús, y para la actuación del equipo. Eso, más alguna otra llegada que hubo, que hubiera podido estar en ella, pero vamos, a esas hubiera que haber llegado, y eso es otra película, pero las de Holanda, en situación normal, nosotros, nuestra apuesta era él, claramente, y estábamos súper confiados de poder conseguir un buen resultado, además que él se mueve como pez en el agua en esas carreras, en esas carreteras, y teníamos muchísima confianza, y fue una gran decepción para nosotros. Sí, sí, y pasado este momento, y obviando todo lo que perdisteis en ese inicio, ¿con qué objetivos llegabais a la vuelta, David? ¿Cuál era el objetivo del equipo? ¿Con conseguir los top 10 que has hecho de Jesús, con Cabedo otra vez una muy buena general, tenéis a José Manuel en el equipo este año, ¿con qué objetivo partíais? Nosotros partíamos con, sabemos que es el objetivo de muchos equipos, pero nosotros, nuestro objetivo era ganar. Para nosotros, en la reunión, todos los días en el autobús, Rubén tiene una frase, dice, hoy empieza la vuelta, hoy empieza la vuelta, es verdad, en la etapa 1 y en la etapa 15, hoy empieza la vuelta, hoy es una nueva oportunidad, y buscábamos eso, ¿por qué no? Una escapada larga de grupos grandes, como pasó en la segunda mitad de la vuelta, que, bueno, meter el hombre adecuado en ella, y buscar eso. Sabemos que es complicadísimo, y siempre hemos buscado, pues, aparte de eso, que es el objetivo final, pues, la visibilidad, el estar, el buen trabajo, la clasificación por equipos, que no la hemos olvidado, que hay que remarcarlo, que hemos quedado 12 por equipos, con 23 equipos, con posiblemente uno de los menores presupuestos de toda la Vuelta a España, y eso hay que trabajarlo, y con un corredor menos, y, además, metiéndonos... Y con dos desde la primera semana, que ahora llegamos a... Efectivamente, y sin Víctor en la etapa 8, y, encima, bueno, quiero destacarlo, metiéndonos en muchas escapadas, en algunas escapadas, en las que algunos, pues, bueno, parecía que no iba con ellos la carrera, y nos hemos metido, y, bueno, pues, Ocamica ha sido el hombre con más kilómetros en escapada... Creo que he contado antes, lo tengo para mí, más de 660 kilómetros, no sé cómo lo habrá... 660 kilómetros, pues, en escapadas que se me ocurren, como la de Cabo de Gata, o como la que se metió Cabo de Gata, que fue la de Jet Shebol, por ejemplo, o Camica dirección Martos, en Sevilla, que se metió con Luis Ángel, que son escapadas, bueno, pues, que sabemos del principio que tienen un 0,1% de posibilidades de llegar, pero debemos ese respeto a la carrera, debemos a nuestros aficionados, a nuestros patrocinadores, pero, bueno, que la realidad es que ese corredor que se mete ese día en la carrera se mete 200 kilómetros en escapada, estamos con 6 en carrera, y a ese corredor le tenemos que dejar tranquilito dos o tres días para recuperarse, y contamos con 5, uno de ellos hace la general y contamos con 4, y estos muchachos que están aquí, pues, lo han hecho fenomenal, o sea, han sabido leer la carrera, interpretar, todo lo que les hemos exigido, pues, lo han hecho a las mil maravillas, y con dos corredores menos. Sí, sí, no, no, es que él, de verdad, eh, o sea, yo lo decía al inicio porque creo que es objetivo, no porque sea opinión, sino que creo que, para lo complicado que se puso la cosa al inicio y con los abandonos, yo, de verdad, o sea, creo que podéis estar orgullosos porque es con nota. Jesús, tú, tú, ¿cómo has visto tu vuelta? Porque no sé si partías con el objetivo de hacer esos buenos resultados, pero son buenos resultados en etapas con corredores de bastante nivel, eh, o sea, no es que te hayas metido en el top 10 en una etapa con una escapada en la que hay 10 y tenías que estar ahí, sino que eran finales exigentes con los más rápidos del pelotón. Bueno, es que una de ellas la gana Pedersen, ¿no?, que es esos finales que hemos visto que a Pedersen se han dado también. Sí, bueno, las dos las ganó Pedersen. Es verdad, correcto, es verdad, que al final acabo ganando tres, sí, sí, no. Pero, no, bueno, pues la verdad que sí que todos partimos con la idea de pelear las etapas donde mejor nos venga cada uno de los compañeros, pero es verdad que el primer día en la guardia ya, pues hablábamos con el director y, bueno, David está aquí, y Rubén me dijo que me faltó un poco de confianza en la llegada porque cuando llegamos a la guardia iba con ese punto de un poco de, bueno, joder, que atrás voy, pero tampoco voy muy bien, voy a intentar ir delante, pero es que tampoco voy bien, hay que ir delante. Y hablando con Rubén, pues me decía, es que hay que llegar y cuando llegas no puedes estar a pensar, tienes que tener confianza en ti mismo y ver dónde vas. Y los demás días ya me dejé un poco el miedo, parece que llevas muchos años en la bici o que eres veterano, pero yo sigo teniendo esa parte de un poco de miedo a, no sé, que me falta y que necesito la ayuda de los directores en este caso, luego de los preparadores para tener un poco más de confianza y sí que en las otras dos etapas pues me dieron la confianza en el equipo y me dijeron, oye, hay que pelearlo hasta el final. José Manuel en este caso es uno de los que estuvo ayudándome hasta el final porque en esas llegadas hay que intentar gastar cuanto menos. Y pues vinieron dos resultados que, pues bueno, creo que para el equipo han sido muy buenos, para mí también, y eso hace que pensar y que, joder, que con un poco de confianza pues puedes pelear con también los buenos de la carrera sin ir a las capadas, ¿sabes? Sí, 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 en el uno para uno. En el tú a tú. Y bueno, pues hay que saber elegir un poco bien las etapas y por mi parte, siempre que me permitan, pues trataré de intentar pelear y eso, lo que digo, siempre, a mí me gusta decir que el ciclismo está para ganar y hay que, si no puedes ganar, pues por lo menos hay que intentar pelear la etapa hasta, como digo, la foto del que gana, ¿no? Y eso tratamos y, bueno, pues fueron séptimo, noveno, pues quizá el año que viene pueden ser, si Dios quiere, tercero y segundo o por qué no ganar. Primero, primero, dilo, dilo, dilo. O por qué no ganar. Quiero decir, te ha venido bien para la confianza, me refiero, ¿no? O sea, es decir, el verte ahí en ese duelo a ti te habrá animado en ese sentido. Sí, sí, la verdad que sí. Cuando ya el primer día de séptimo y a la siguiente etapa que vimos el final de la de Córdoba, creo, o Sevilla, no me recuerdo, ¿en Córdoba fue o en... No, en Martos, ¿no? No, en Sevilla, ¿no? Hiciste séptimo en la de Montilla, ¿no? En la etapa decimotrece. Y la novena... Espérate que te lo digo, porque yo ya, es que, claro... Sí, es que no me recuerdo la ciudad de Sevilla, creo, ahora. Se sabe todo y yo me lo sé todo. No llegábamos a Martos, ¿no? Al lado de Sevilla, ¿no? Pues puede ser, puede ser, puede ser. Pero esa no era la de Tomares, ¿puede ser? No, pero Tomares es la que hace Stop 10 otra vez, ¿no? Sí, no sé, en la que se cae Roglic. Sí, pues en la de Tomares, correcto. Tomares, ¿no? A Tomares, a lo de Sevilla, ¿no? Ahí sí que cambió, ahí sí que yo, bueno, cambió en que cuando en la salida tenía la confianza de que iba a estar bien o que quería estar bien y que es verdad que ahí fue como un punto de decir, pues bueno, cuando quieres estar bien y lo consigues, parece como que todo está engranado, ¿no? Es que tiene que ser así. Pero a mí eso, la confianza a veces me juega, bueno, algunas malas pasadas y a la mínima te dejas un poco ir atrás porque notas que no estás bien y eso. Pero bueno, para mí creo que ha estado muy bien, me he sentido bien y para el equipo creo que ha sido también importantísimo y con eso me quedo y ya está. Y escúchame, el premio del Mundial es una especie de reconocimiento, vamos a decir, a esa buena vuelta, ¿no? Sí, sí, cuando hablé también, bueno, Monparler habló también con David y creo que ha sido un poco reconocimiento a esas llegadas, que el Mundial se asemejaba mucho a esto y bueno, pues quizás sí y nada, como te digo, muy agradecido de la confianza de los directores de nuestro equipo y también de Monparler por haber contado conmigo para el equipo español. ¿Cómo te has visto ahí? ¿Cómo te has visto en el Mundial? Eso es otra batalla, ¿eh? O sea, me he visto bien porque lo he disfrutado mucho y creo que España ha hecho un buen trabajo y bueno, es como con el equipo. Se peleaban las medallas como en todas las carreras y se peleaba la victoria. Es verdad que nos quedamos cerca del top 10, pues bueno, habrá que seguir mejorando y de cara al futuro, pues, pero creo que trabajamos bien y fuimos a por la carrera, que es lo principal. No hay que esperar a que la carrera venga a ti, que nunca pasa, siempre hay que ir a buscarla. Y tratamos de hacer nuestro, yo qué sé, nuestra carrera y bueno, conseguimos lo que más seguimos. Sí, sí, totalmente, totalmente. José Manuel, hay varios mensajes ya de apoyo de gente, de jienenses que están aquí apoyando fervientemente en el chat. Debuta en la Vuelta, debuta en la Vuelta con Burgos, haciendo, como decía David antes, que lo ha hecho en fugas numerosas, fugas importantes, diría yo, en la parte final de la carrera. ¿Cuál es tu balance de tu debut en la Vuelta? ¿Cómo te has visto? ¿Qué tal te has encontrado? Bueno, al final, sí, es verdad que era mi primera gran Vuelta y partí con esa incertidumbre de qué es una gran Vuelta, que es correr 21 días, porque correr una semana, 5 días, incluso 10, pues sí, lo conozco, pero correr 21 días, pues no. Y sí, es verdad que en la primera semana tuve un pequeño bache, cogí un pequeño resfriado que al final, pues me mermó un poco, pero bueno, al final, a partir de la segunda semana empecé a ir mejor y bueno, ya a partir de la segunda semana cogí una fuga bastante buena. Sí, es verdad que en el final, pues no pude estar con los mejores de la fuga, pero bueno, al final creo que la segunda y tercera semana tuve un rendimiento bastante bueno para mi parecer y la verdad que es una experiencia maravillosa, ¿no? ¿Te has encontrado...? Después de un año tan complicado, podés verme en una fuga de España y corriendo, o sea, intentando pelear alguna de las etapas, pues la verdad que es bastante bonito. Te iba a decir que te has encontrado, entonces, curiosamente mejor al final, ¿no? Es decir, que has comprobado en tu primera gran vuelta que te va bien el tema de la resistencia, ¿no? Que los finales de segunda semana, tercera, se te pueden dar bien. Sí, así es. Al final he ido recuperando bien y los directores me lo decían también, joder, estás recuperando bien y estás cogiendo fuga bastante buena en la segunda y última semana. Y sí, yo creo que al final el balance es bastante positivo, viendo que en la segunda y tercera semana, pues estábamos en la pelea. Decía antes, David, claro, ganar es muy complicado, claro. Esto lo hablamos el año pasado también muchísimo, cada vez está más caro ganar una etapa en una gran vuelta para un equipo como Burgos BH. Claro, te metiste un día en fuga, el final en Peñas Blancas, que terminaste duodécimo ahí cerquita del top 10. Claro, una etapa que gana Carapaz, con Kelderman peleando por allí, con Jay Vine como venía de estar en la primera semana. Claro, tú estás en esa fuga y, claro, es que realmente es muy caro, ¿no? O sea, es decir, es que es complicado estar con los mejores. Es decir, porque de repente, claro, gana Carapaz en una fuga, claro, palabras mayores, ¿no? Sí, exacto. O sea, ya solo coger esa fuga, ya notas que estás bien de forma. Pero claro, una fuga tan numerosa, con tanta calidad, se hace realmente difícil pelear un cara a cara con Carapaz y compañía. Pero bueno, la verdad que por lo menos tuvimos visibilidad y dimos todo hasta la línea de meta, ¿no? Intentando, pues eso, buscar un top 10. La verdad que no pudo ser, pero al final hay que estar contento porque lo dimos todo hasta la línea de meta. Sí, sí, que te quedaste cerca. Luego también el día del Piornal, que al final se la disputan los favoritos. También llegas 15 o algo así, me parece, puesto 15 o algo así. En una etapa que al final acaban peleando los favoritos. Que eso es lo, David, lo hablamos también el año pasado, lo difícil de la vuelta, ¿no? Que de repente te metes en una fuga con 20 corredores y se te ha colado el noveno de la general y dices, bueno, pues a ver cómo hacemos ahora, ¿no? O sea, ya le digo yo al que esté en la fuga, digo, tírale ahí en la cuneta, que nos va a joder la fuga. Pero mira, por ejemplo, el día del Piornal era una fuga súper buena. José hizo el 15 en la etapa, pero cuarto de la escapada. Y claro, la carrera cambia mucho de disputarla a ya salvar el puesto, te cambia la cabeza, ¿no? Pero él hizo cuarto ese día de los que iban todos en fuga y era una fuga muy numerosa. Claro, este año ha sido especial. O sea, el día del Piornal, viene McNulli, no, era Almeida a tope, el Soler esperándole, la carrera reventada, llevaban ocho minutos, de repente se pone a tres. Claro, si es que llegaron con nada de renta y llevaban todo el día a tope. O sea, el día de Peñas Blancas, pues fíjate qué nivel de fuga había. O sea, eso no venía por detrás, ya venían en la fuga los que iban a la Arleña. Pero bueno, nosotros, dices, bueno, pues con el nivel que hay y estar donde estamos, joder, hemos estado el día de las Praeres, ¿no? Que estuvo también José. De verdad, ¿verdad? Los de la fuga fueron segundo, tercero, o sea, que la fuga no llegó a meta. O sea, que es que las fugas se han peleado mucho con la general o hombres de primera, primera categoría. Sí, sí. Pero lo que ha dicho José, ya no es esas fugas, es que hay que ver muchas veces la carrera desde el kilómetro cero y desde que dan el banderazo de salida, 50 de media. Hemos sacado la primera hora y media muchos días, pero muchos días con mucho desnivel. Y entonces dices, cuando se hace la fuga y ves que tienes a uno de tus corredores en ella y que encima el resto de corredores van en el grupo, en el grupo bueno, porque hay otros dos o tres grupos por detrás y dices, hostia, hable sus cojones, que esto está habiendo mucho nivel y nosotros estamos aquí en la pomada. Sí, sí. ¿Cómo se vive, José Manuel? Tú que has estado en esas fugas que comentábamos ahora, claro, eso. Sabes a 50 por hora, te metes en la fuga, en el momento en el que se hace la fuga, ¿se respira o no? ¿O todo el rato gancho, gancho, gancho? No se respira, no se respira. Al final, mira, para atrás, hay un corte y al revés. No intentamos organizar lo que es posible, abrir de nuevo atrás e intentar coger un poco de distancia. O sea, cuando empiezas a ver tres minutos, cuatro minutos, no es que se respire, pero al final va, digamos, la fuga un poquito más organizada y te da tiempo a coger un poco de aire entre relevo y relevo. Pero no, no, al final, mira el pulso medio de una etapa de esas o los vatios medios y dices, madre mía, es increíble. No, no, es que es así, es que es increíble. David, creo que hay que hacer también mención, ahora os voy preguntando también a vosotros, Jesús y José, pero al resto, que estamos hablando de las vueltas de Jesús y de José. Pero, por ejemplo, papel para mí destacado de Víctor Langelotti, que entra a última hora en una gran vuelta, que supongo que eso mentalmente también es raro, porque si no estás ahí preparando el objetivo 100%, tiene que ser complicado. Hace séptimo también en la etapa de Bilbao, creo recordar, que es la que se mete en la escapada. Mayor de la montaña, hasta que se termina cayendo, por desgracia, pero eso también tiene que ser muy complicado. Claro, él llegaría muy motivado por la oportunidad, pero claro, con la cabeza no realmente puesta en que iba a correr la vuelta, ¿no? Bueno, pues, mira, nosotros era con Víctor, hasta última hora estuvimos en dudas si iba a hacer vuelta a Portugal o vuelta a España, porque estaba mostrando un gran rendimiento y cuando, bueno, pues ya se decidieron las alineaciones, decidimos ya las alineaciones y hizo Portugal y, bueno, pues en Portugal ganó una etapa muy bonita, muy bien y cuando tuvo que venir a la vuelta, pues sabíamos que el problema podía ser que se le hiciera un poco larga, porque venía de disputar Portugal. Por un lado, era muy bueno porque venía muy bien de forma y, por otro lado, sabíamos que se le podía hacer largo. Entonces, bueno, sabíamos que la primera semana es donde había que realmente buscar sus opciones porque la segunda o la tercera semana no sabíamos cómo iba a llegar. Si te soy sincero, hombre, sabíamos que estaba muy bien, pero lo que hizo la etapa de Bilbao, nosotros íbamos en el coche, vamos, alucinados de, vamos, sabemos sus cualidades, le conocemos, pero, claro, es que hizo una etapa, hizo un etapón, o sea, cuando se vaya y se va, se vaya y a rueda para puntuar, pasa el vivero, se mete en el grupo, viene de la escapada, bueno, como estaba, estaba encima, pues como dice Jesús, ese día él se lo creía, él quería el mayo de la montaña, estaba concentrado y daba igual lo que le dijeras del coche porque yo le hablaba por la emisora y digo, pero vamos a ver, Víctor, pero ¿te funciona la emisora? Dime, no, sí, y se nuda, oye, que estoy concentrado, joder, digo, vale, vale. Muy bien, muy bien, estamos contentos, una lástima grande lo que le pasó porque estoy seguro que en alguna otra etapa habría estado también en alguna fuga o un día un poco destacado, pero bueno, así, por desgracia, son las carreras a veces. Sí, sí, vosotros, Jesús, ¿cómo se vive de repente el mayo de la montaña, no? Llegáis ahí al bus, bueno, imagino que os enteraseis antes por la radio, evidentemente, ¿no? Pero llegáis al bus, mayo de la montaña, un chico que no estaba en el equipo una hora antes, voy a decir, de empezar la carrera, claro, eso es una fiesta. Sí, la verdad que para nosotros, pues el grupo que hacemos, es verdad que nos alegramos mucho siempre cuando cualquiera tiene una actuación destacada, pues siempre es momento de alegría, yo siempre recuerdo la victoria de Ángel en la vuelta y el segundo puesto de Getze, es como que lo vivimos, yo creo que todo, yo personalmente siempre mucho, porque soy muy así de emocionarme y de gritar y festejar y, pero yo creo que todo el equipo siempre cuando hay una alegría así del equipo, pues la vuelta al hotel siempre es, pues, bromas, más que otras veces y al final es como cargas de energía para los siguientes días. Sí, 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 es que recargar las pilas. En los equipos, yo, pues, en los equipos grandes están más acostumbrados y parece que le dan menos importancia a las victorias o a los buenos tal, pero en los nuestros, pues, siempre es como un enchufe de energía y para, por lo menos te dura una semana, que vas bien. Total, totalmente. Cada semana hay que hacer un buen. Ojalá, 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 si fuese matemática sería maravilloso. Bueno, David, y luego, más objetivos de él, hemos hablado de Okamika, el tipo con más kilómetros en fuga de la vuelta, que eso ya es bastante, bastante premio. Jetzebol también ha estado cazando fugas, que también hablábamos con él antes de la vuelta y era el objetivo. Otra vez, Dani Navarro también, pues, en fugas al estilo José Manuel, ¿no?, en la última semana. Y otra vez, Óscar Cabedo buscando la general, igualando, bueno, casi igualando. El año pasado fue top 20, este año vigésimo segundo, muy parecido. Objetivo otra vez, hacer la general con él, ¿no? Ese era el objetivo. Bueno, tampoco lo buscamos clara, claramente, ¿no? Buscamos ver cómo iban las primeras etapas decisivas, ver si no perdía mucho tiempo. Y si estaba por ahí rondando, pues, bueno, la posibilidad de estar cerca del top 20 y tal, pues, ya ahí sí que nos centramos claramente en guardarle para que todos los días, incluso los compañeros en situaciones críticas, en zonas de entrada a puertos, etapas un poco más llanas. Eso es, cuidarle un poco y cuidar esa posición suya, sí. Vale, vale, vale. Y le veis, porque preguntaba alguien por Instagram, preguntaban, ¿es el hombre para la general? Digo, bueno, hombre, después de las dos últimas, tiene pinta, ¿no?, de que si estáis en 2023, Cabedo puede seguir buscándolo de la general, ¿no? Con nosotros es un poco difícil porque no va a correr con nosotros el año que viene. Ah, mira, anda, esto no lo sabía yo, ¿eh? Uy, pues es un cambio este... Voy a estar atento a este, ¿eh? ¿Sabéis a dónde va? No lo podéis decir, claro, no lo... No sabemos. No sabéis, ¿no? Vale, vale, vale. A ninguno os ha llegado la información, ¿no?, por lo que sea. Ya, ya, ya. Me la sé yo esta. No, no, no lo digáis, no la vamos a liar. Ya le preguntaré, ya le preguntaré, ya le preguntaré. Os quería preguntar, una de las preguntas que me han hecho por Instagram, José Manuel, mira, te la voy a hacer a ti, ya que has corrido tu primera vuelta con Burgos, ¿sabéis que el año que viene, bueno, esto ya lo hablamos también el año pasado, va a estar complicado lo de las invitaciones, como todos los años, pero parece que el año que viene incluso una menos. Esto ya hablaremos largo y tendido la temporada que viene. Pero preguntaban, ¿cuál crees que puede ser una de las claves para lograr esa invitación? Yo creo que hemos hablado mucho aquí de lo de la presencia, de lo de conseguir los buenos resultados, igual va por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de conseguir una invitación, pues realmente la clave puede ser hacer buenos resultados, pero hay otras veces, pues, que no tienen por qué, ¿no? Al final, que en una vuelta a España, por ejemplo, haya un equipo español que se quede fuera, la verdad que es una gran desgracia para el equipo que se quede fuera. Entonces, yo creo que una de las claves sería que se ampliase a un equipo más, ¿no? Que entrase un equipo más, o sea, hubiese una invitación más. Sí. Para que, al final, ocho, nueve corredores más no afecta nada. Es más, en esta vuelta a España hemos visto que hemos terminado 136, por circunstancias que sean, ¿no? Un equipo más hubiese venido a la carrera de la segunda y tercera semana. Es más, ha habido jugas de dos corredores como la que hablamos, Matei y Otamica. O sea, hace falta más equipos invitados a las vueltas grandes, solo para dar espectáculos, porque al final, en etapas totalmente planas y demás, los equipos pequeños somos los que damos, pues, en la carrera de la segunda y demás. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, porque, David, claro, al final también, y luego ya llevándolo un poco más al apartado más serio, quedarse para cualquier equipo. Este año ha sido Caja Rural, pero al que le toque, quedarse sin ir a la vuelta siempre es una cosa negativa, ¿no? Hablando de términos de patrocinadores, de objetivo del equipo. Mira, José dice, equipos invitados, que hacen falta en las vueltas, y equipos invitados e implicados con la carrera, ¿no? Porque parece que los equipos que tienen su invitación sobre seguro, pues, a veces no se toman toda la carrera, todos los serias. A mí también me duele, ¿eh? Como aficionado al ciclismo. Ya, por la parte, es mi opinión personal de David Cantera fuera del equipo. Digo, no sé, pues entonces, ¿qué gracia tienen esto, no? Equipos que están a siete horas en la general, o jugar, no sé, no entiendo. Totalmente de acuerdo, un equipo, tal y como está formada la categoría hoy por hoy, con las exigencias que hay económicas y las exigencias que tenemos, si no corres una gran vuelta, bueno, si no corres un año, pues, bueno, pues bueno, puedes aguantar la tempestad un año, pero si no tienes garantizado, o las garantías son mínimas, porque esto es la discusión que tenemos entre todos los equipos, la asociación de equipos, los World Tour, a sus patrocinadores les pueden garantizar un calendario, porque dicen, bueno, soy World Tour, pero los continentales profesionales, mira, nosotros podemos garantizar que vamos a correr a un patrocinador la vuelta a Burgos. Es la única carrera que a día de hoy yo puedo garantizar que en 2023 voy a participar la vuelta a Burgos. El resto de carreras me debo a una invitación. Entonces, si tengo que tener un montón de requisitos económicos, administrativos, etc., pues también tendré que tener derecho a acceso a un calendario, a un calendario mínimo, no pido un Grand Tour, pues por lo menos un calendario mínimo de competiciones que yo pueda garantizar para dar un retorno a mis patrocinadores, porque si no es muy complicado hacer subsistir a estos equipos, es la realidad. Nosotros, si iremos o no iremos en el 23, nosotros lo que sí que hemos hecho es dejar bien el 22. Es decir, nosotros vamos a saber, yo creo que venimos desde ya varios años, en el 20 mejoran, bueno, 19 por supuesto, la victoria de Ángel, con supuestísimo, pero a nivel de equipo general, más repartido todo, en el 20 mejoramos, en el 21 mejoramos un poco más y en el 22 un poco más. Entonces, nosotros hemos hecho los deberes y nos hemos tomado la carrera con muchísima seriedad y bueno, pues lo otro no depende de nosotros. Ahí está la UCI, ahora va a salir la nueva normativa de puntos, me parece que para poder participar en los grandes tours va a haber que estar entre los 30 primeros del ranking, eso no sabemos si las vueltas por etapas van a cambiar el sistema de puntuación, porque hoy por hoy creo que, no sé, por ejemplo, que Jesús haga séptimo en una etapa de la Vuelta a España y que los puntos usos UCI sean cero, pues creo que no es lógico. O sea, haces un 15, un 20, eso es, entonces, claro, pues en el 23, pues no sé, acabamos de terminar el 22 y corremos el domingo en vez de y nos vamos a Malasia dentro de dos semanas y Felipe os está, dale que te pego, ya ha ganado una carrera, nosotros estamos en eso, en cerrar la contratación es para el año que viene, pasar el examen de la UCI y el año que viene, pues intentar hacerlo igual de bien o un poco mejor y, bueno, pues dependerá de muchos factores. De nosotros, lo que es lo nuestro, estamos intentándolo, dejarlo hecho. Sé que lo ha dicho todo David, Jesús, pero ¿cuál es para ti la clave? Porque es verdad que lo ha hecho, lo ha definido perfecto, pero bueno, paso a ser jefe, claro. No, no, es verdad que sí, que yo creo que lo principal, se habla mucho siempre todos los años de las invitaciones en enero, febrero y marzo, pero bueno, la carrera es en agosto y creo que nosotros siempre, a ver, es hablar por hablar, porque son en Twitter, en internet, siempre se habla de mil cosas, cuando nos invitan siempre es el por qué, pero bueno, creo que objetivamente, no porque yo sea corredor ni David director o José Manuel corredor, hay que ser objetivos como ha sido la carrera y como ha sido el rendimiento de la carrera y para que te inviten lo que tienes que hacer es hacerlo bien en la carrera. Creo que no tiene mucha importancia para que te inviten a la Vuelta a España a hacerlo bien en la Vuelta a Malasia, porque no veo, se te puede dar muy bien la Vuelta a Malasia y venir a la Vuelta a España y no tener ganas de correrla o porque se te da mal y yo creo que nosotros hemos hecho nuestro trabajo en la carrera, creo que los organizadores tienen que estar contentos con nosotros en cómo hemos tratado de honrar a la carrera y pelear la carrera y en sus manos está para el año que viene si quieren que volvamos o quieren que vuelva otro o que no vuelva nadie o que no lo sé. Qué momento difícil este, qué momento difícil, no sé cómo se gestiona. Creo que para ellos también, para ellos también es un momento difícil de elegir equipos. Hombre, desde la Vuelta siempre se apuesta porque haya más, lo que decía José Manuel, no, es decir, que haya más equipos, que si el problema no es fácilmente solucionable con más equipos, el problema es cuando hay que decidir, ahí es donde viene el problema, pero claro, si hubiese más plazas sería todo más sencillo de gestionar. José Manuel, por ir terminando, día más duro y día más sencillo en la Vuelta para ti. Y ya la va pensando Jesús y ya la va pensando David. Día más duro y más sencillo. Duro tiene que ser en la primera semana que has dicho que estaba al jodido. Sí, día más duro fue el día que se subía a San Glorio. Vale. Y al final era una de las etapas, pues que en condiciones normales, pues tendría que haber llegado en el grupo principal y mentalmente fue duro, ya que al final veía un grupo prácticamente todo el pelotón, ¿no? Y que ya iba sufriendo y yo decía, no puede ser, pero si, ¿qué me pasa, no? Al final terminé descolgándome, llegué a meta y si es verdad que por la tarde le daba vuelta a la cabeza y decía, ¿qué me pasa? Es verdad que tengo un resfriado, pero claro, en una Vuelta a España un simple resfriado pasa hasta altura. Y luego eso físicamente, pues eso. Ver un pelotón entero subiendo el puerto y tú descolgándote, pues es duro. Y luego, pues la mejor, pues digamos en casa, ¿no? En la Sierra de la Pandera, al final busqué la fuga con todas mis ganas, no pudo ser, pero al final creo que me armé de motivación y en el puerto final, pues pude hacer un ataque y a toque a esta meta, ¿no? Para intentar, pues al menos mostrar a mi afición que lo di todo. Eso, mira, de ese ataque, ahora que lo has dicho, me he acordado. Ese día, claro, ibas pensando tú simplemente en que te lo conocías perfectamente y que cómo no ibas a estar delante o qué, o qué. Claro, porque querías estar en la fuga, no pudiste y al no estar en la fuga pensaste, me guardo y al final lo intento, o cómo que pensabas. Claro, no, al final simplemente, pues eso, eché más ganas que pero al final creo que es importante dejarse ver en carrera, no siempre intentar guardar para hacer el mejor puesto posible porque al final de hacer el 18 a hacer el 21 poco cambia, pero de que se te vea al frente, pues nos debemos nuestro patrocinador a la visibilidad en televisión y creo que en la parte final, a falta de siete metas, pues ya está todo el mundo pegado a las pantallas y es importante dejarse ver en esos momentos. Me parece muy acerta esa decisión. Además es que estabas en casa, claro, que habría gente ahí en la cuneta que tenías que pasar a saludar. David, etapa más dura y etapa más sencilla desde el coche. Yo te voy a cambiar un poco la pregunta. Tú cambia la pregunta. Tú no te preocupes, estás invitado a Twitch 2023, aunque no vayáis a la vuelta, todo el Twitch ya está invitado. Yo, mira, te voy a decir, para mí la etapa más complicada ha sido la preparación de la Vuelta a España. Hemos estado seis meses, bueno, ha sido toda la temporada, en entredicho muchas veces por lo que dice Jesús, las redes sociales, los medios, por la invitación. No habíamos ganado una carrera, habíamos hecho muy buenos resultados todo el año y creer en nosotros. O sea, te lo digo de verdad, que creer en nosotros, yo aprovecho para el trabajo que ha hecho Rubén, Rubén, Damián, Alexis, el trabajo que hemos hecho previo, todo el staff, por supuestísimo, el staff que tenemos y el creer todos en una de que íbamos a llegar bien a la vuelta, que no nos preocupáramos. Teníamos a nuestro manager, a Julio, nervioso porque, claro, él tiene muchas presiones, lógicamente, y, joder, teníamos muchas, muchas presiones por hacerlo bien, ¿no? Hicimos la preparación en altura, mimamos los calendarios, miramos todo y la mejor etapa es el resultado general de la Vuelta a España, que es como decir, buf. Sí, liberación. Sí, bueno, me liberé el domingo por la noche, cuando ya acabamos, y dije, madre mía, hemos acabado, después de todo lo que hemos pasado, que parece que llevamos aquí cuatro meses, todo porque lo que hemos hablado antes, ya todo en sí lo que es el desarrollo deportivo y genérico, organizativo del equipo dentro, claro, más viniendo de Holanda, todas las vueltas que hemos dado, que todo ya ha salido bien y que deportivamente estos chicos hayan andado tan, tan, tan bien y hayamos tenido tan buen ambiente y todos, yo para mí ha sido la mejor etapa. Mira, dice, al lado de lo que has dicho, dice, Miquel, ¿qué os exige un patrocinador? ¿Presencia en carreras, ciertos resultados, nada? ¿Cómo es esa relación con el patrocinador? Nosotros vamos a decir la verdad, te voy a decir la verdad y te voy a decir la mentira. La verdad es que no nos, la verdad cierta, nos dice un patrocinador, no nos exigen ganar, tenemos esa suerte, pero un equipo de competición, aquí viene la mentira de la verdad, ¿cómo no te vas a exigir ganar? Y tú quieres ganar. O sea, a mí una, yo cuando veo que hay una motivación, que lo han dado todo, que han estado en carrera, que la actitud es la mejor de las mejores, pues si no se gana, no se gana, pero claro, siempre quieres ganar y tener esa espada ahí puesta toda la temporada, decir, joder, que no hemos ganado y que no habíamos ganado desde hacía unos cuantos años por la pandemia o lo que fuera, joder, es que hay que ganar una carrera como sea. Ya cuando ganó Víctor en Portugal es como decir, además es que creo que fue en el mejor momento, porque fue al poquito antes de empezar la vuelta y como que todos respiramos un poco, de decir, bueno, ya en el casillero está ahí puesta, ya está, ya que nos dejen en paz. Me parece bien. Jesús, ¿día más fácil y día más complicado de los tuyos? Para mí también el Sanglorio, la etapa que salía de Cancí, esa lo pasé... Joder, ese día no sé qué os dieron de desayunar, pero no acertasteis, ¿eh? No, lo pasé, o sea, la misma sensación, también llegar a ese puerto tan largo y decir que todos iban y yo no iba y digo, uff, ¿qué pasa aquí? Y pensar que quedaba todavía el puerto. Ese día, sí, el más difícil, el más raro, el que, digo, algo no está bien. Sí, sí, sí. Y la más fácil, no fácil, pero la más bonita siempre es Madrid. La más bonita es... Madrid es como... Entiendo que el año pasado terminase con una crono también, pero cuando llegas a Madrid y ves a toda la gente es como... Sí, el final del camino, realmente, claro. ¿Cómo? Pero ahora... El final del camino, digo, de objetivo cumplido, ¿no? De llegado hasta aquí. Sí, también. Eso yo creo que es también un objetivo, que todo el mundo... Llegar a Madrid es el principal. Está claro que es ganar, pero... Llegar a Madrid también, creo que a todos los ciclistas de pelotón le hace un... Este año, por ejemplo, a José Manuel seguro que le ha hecho un algo en el estómago. Y eso, para mí esa etapa es la... Pues la etapa. La etapa de la vuelta es como... Cuando llegas ahí y ves a toda la gente detrás de las vallas. Es otra cosa. Claro, claro, claro. Pues oye, mira, es una bonita reflexión. O sea, me ha gustado, me ha gustado. Bueno, pues nada, chicos, gracias por haberse basado por aquí para analizar la vuelta de Burgos. Enhorabuena, ¿eh? Porque lo he dicho antes, creo que es una vuelta con nota, además de lo complicado que se había puesto al inicio. Así que enhorabuena. Ojalá os veamos otra vez en 2023, ¿no? Ojalá no haya que descartar a nadie para la vuelta y os veamos a todos. Así que Jesús, disfruta, que ahora te viene la etapa más complicada, que vaya todo bien. Y enhorabuena por eso también. Algo que nació en la vuelta, por cierto. Sí. O sea, tú estás ligado a la vuelta. Siempre tendré un cariño especial a la vuelta. Totalmente, totalmente. David, un abrazo fuerte. Te veo en 2023, ya lo verás. Algo pensamos, no te preocupes. Te veo, te veo. Mira, ahí justo se te va la cámara, justo al final. Ahora que se me acaba hasta las pilas del momento. Un abrazo fuerte, David, muchísimas gracias. Vale, igualmente. Y José Manuel, gracias a ti también. A ver si te volvemos a ver por la vuelta o por otra gran vuelta o por lo que sea, pero que sea el inicio de unas cuantas. Gracias, José. Sí, muchas gracias. Un abrazo a los tres, chicos. Gracias. A descansar y disfrutar del final de año. Un abrazo fuerte. Vale, gracias. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues nada, familia. Salgo yo aquí de la videollamada ya. Pues ahí está hecho. El directo con Burgos BH hablando de su vuelta 2022. Una vuelta complicada, pero que termina con nota. Una vuelta que desde dentro también ha tenido que ser más complicada de lo que parecía. La verdad, por lo menos ya lo hemos sabido. Así que nada, que sepáis que esto sigue. Que el jueves que viene volveremos. Ya os diremos con qué. Falta por pasarse por aquí que en Pharma seguimos cerrando alguna entrevista de algún protagonista más que ha habido en esta vuelta 22. Entramos en el último mes del canal. Quedan cuatro semanas de directos los jueves. Así que nos vemos durante todo octubre aquí los jueves a las 9 de la noche. Gracias a todo el mundo por pasarse. A la gente que ha seguido el canal de la vuelta, a los que estabais ahí con las preguntas. Un abrazo fuerte a todo el mundo. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Descansad, disfrutad. Gracias a todos por haber estado ahí. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.